Claro, la integral de arco tangente de x. Tenemos la derivada de abajo. No, tenemos la integral. La derivada de abajo sería 2. Sí, no sé. ¿Eso? Eso es un arco tangente, ¿no? ¿Y qué sería? Ahora, el arco tangente de x cuadrado, ¿no está? Más cara, ¿qué te voy a decir de aquí? Eh, posible, no sé. Empecemos. Voy a hacer un cambio de variable a 5. No hago cambio de variable. Y el arco tangente de x igual a p. La derivada de t es 1 partido 1 más x cuadrado es diferencial de x. Por tanto, el diferencial de x es 1 más x cuadrado, diferencial de t. Vamos a ver. A las integrales le importan una mierda que te guste o no te guste el cambio de variable. Es que el profesional no pide cambio de variable. Es que hay que hacerlo con cambio de variables. No, es que ya supone que ustedes lo vais a ver. Pero no lo veis. Eh, tercera que va a la lista negra. Es que no tienen idea de lo que ustedes tenéis en la cabeza. Además, que le da igual. Él va a su casa a las 3 y se va a oír. Entonces, esto es ahí. Pero es que si no lo hago en mayo, es una persona que no lo va a tener. Perdona. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Es que la integral de t es t cuadrado partido 2. Por tanto, esta integral es arco tangente cuadrado de x partido 2. ¿Y por qué queda el partido 2? Ya, porque la integral de t es t cuadrado partido 2. Es que, pero si lo has visto tú, lo has dicho bien a la primera. Es que, ya lo último, es que, ah, bueno, pues entonces lo tienes que hacer. Pero, pero queda partido 2. Sí. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque queda partido 2. ¿Qué quiere que hagas? ¿Por qué? Porque está la fin. Yo sé llegar a ser arco tangente cuadrado de x. ¿El partido 2 no lo entiendo? Pues tendrás que hacer el cambio de variables para ver que es partido 2. Pero, ¿por qué queda partido 2 después? Si tampoco lo ves. Pero, ¿por qué la integral de t es t cuadrado partido 2, no? ¿No? ¿Ah, no? Sí. Pues t elevado a 1. Perdona, ¿cuál es la integral de x? Aquí le cambia la letra y ya se entera. El disco ha dado partido 2. Ah, vale, menos más. Ah, vale, entonces da arco tangente de... Vale. Pero, ¿esto es directo? Oh my god. Vale. 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 Gracias.